Apenas unas horas que no te veo Y ya creo que no puedo vivir sin ti Y otra vez con sabor a cumbia Tú la dueña de mi amor La mujer que me hechizó mi luz Tú mi sol que me ilumina cada día Y me haces tan feliz Tú la reina de mi amor La mujer que me atrapó mi luz Tú mi luna que ilumina por las noches Y me haces tan feliz Y yo sin ti no tengo ningún valor El mundo se torna gris No puedo vivir sin ti Y yo sin ti no tengo ningún valor El mundo se torna gris Me hace falta tu calor Tú la dueña de mi amor La mujer que me hechizó mi luz Tú mi sol que me ilumina cada día Y me haces tan feliz Y me haces tan feliz Tú la reina de mi amor La mujer que me atrapó mi luz Tú mi luna que iluminas cada noche Y me haces tan feliz Y yo sin ti no tengo ningún valor Y yo sin ti no tengo ningún valor El mundo se torna gris No puedo vivir sin ti Y yo sin ti no tengo ningún valor El mundo se torna gris Y yo sin ti no tengo ningún valor El mundo se torna gris No puedo vivir sin ti no tengo ningún valor El mundo se torna gris Me hace falta de tu amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!